A disposición de la comunidad usuaria, principalmente adultos mayores del mundo rural, queda un centro de llamados o call center por parte del Departamento de Salud Municipal de la Corporación Municipal de Educación, Salud y Atención al Menor de Ancud. El servicio a cargo de cinco funcionarios previamente capacitados se sitúa en una de las dependencias de la propia entidad de salud desde donde serán recepcionadas consultas y reservas de horas médicas. Uno de los objetivos es disminuir el 30% de atenciones médicas que se han solicitado y perdido debido a la falta de información y que ha redundado en perjuicio de los propios beneficiarios del sistema de salud municipalizado. Este es un servicio que nosotros queremos prestar a la comunidad para evitar la pérdida de horas. En un estudio que hemos realizado, nos hemos encontrado lamentablemente de que alrededor del 30% de las personas que solicitan horas, ya sea a médicos, a odontólogos o a matronas, se pierden por la falta de información. Es por eso que nosotros decidimos llevar adelante este call center. Pero también, ya hace un poco más de 10 meses, estamos viviendo una situación especial, una situación de salud preocupante, como es la pandemia del COVID-19. Y aquí toma más relevancia todavía este call center, ya que los usuarios nuestros de la atención primaria van a poder canalizar cualquier duda, cualquier consulta o cualquier información que necesiten saber para poder tener una prestación de parte nuestra. Esta es una marcha blanca de un call center que es el único en su categoría aquí en la provincia de Chiloé. De hecho, ni siquiera en el sector privado existen call centers propiamente tal y nosotros estamos innovando en esa parte del área de la salud, considerando todas las condiciones económicas que tenemos y sobre todo enfocándonos en los problemas principales que tiene la comunidad. Este call center finalmente viene a ser un proceso para acercar y mejorar el acceso de la atención a nuestros usuarios, sobre todo los adultos mayores y del sector rural, así como abarcar tal vez todas aquellas inquietudes de la comunidad y que se pueden comunicar directamente con el departamento. Y el acceso es muy sencillo, solamente tienen que marcar un solo número de teléfono. El call center ofrecerá inicialmente prestaciones relativas a información general sobre el COVID-19, solicitud de hora a controles como al propio Departamento de Salud Municipal, confirmación de horas asignadas y campañas de promoción en salud. Su funcionamiento va a significar un desembolso anual de 40 millones con cargo al área de la atención primaria municipal. La comunidad usuaria podrá llamar al número 5644-235-1710.